Buenos días, mi nombre es Juan Rafael García Soria y en primer lugar quería agradecer a la Fundación GAM la posibilidad que nos ha ofrecido hoy de estar aquí y compartir con vosotros este rato para poder acercaros y trasladaros a la gestión de un proyecto de base biotecnológica del lanzamiento de un nuevo fármaco. Me presento brevemente, mi nombre como he dicho es Juan Rafael García Soria, mi formación, mi licenciatura es a nivel de biología con la especialidad sanitaria y estuve trabajando en el Hospital Clínico de Barcelona en un departamento de investigación oncológica. Decidí complementar mi formación científica con aspectos de gestión como os digo relacionados en aspectos para aportar nuevos fármacos al mercado y tras pasar un periodo de tiempo en una multinacional farmacéutica en un departamento de marketing trabajando en especialistas decidimos iniciar nuestro propio proyecto. Como os he dicho soy General Manager de Biotech Development y nuestras líneas de trabajo están divididas en dos. El Instituto Empresarial de Biotecnología que pretende aportar a profesionales altamente capacitados para poder ayudar a empresas del sector y por otra parte Biosheed Capital con quien nos presentamos hoy aquí ayuda a empresas de base biotecnológica y a centros de investigación a poder aportar sus recursos para el lanzamiento y la gestión de nuevos proyectos. La conferencia de hoy la hemos dividido en tres grandes bloques, haremos una fotografía general del proceso de drug discovery. Drug discovery, perdón por los anglicismos, es el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco. Una vez hayamos hecho esta fotografía general para ver en qué marco nos situamos hablaremos de en qué situación nos encontramos hoy, qué está ocurriendo y hacia dónde existe la tendencia del sector y finalmente acabaremos terminando de la financiación de empresas de base biotecnológica. Me adelanto un poquito estas empresas de base biotecnológica, esta gestión de nuevos proyectos de la que vamos a hablar hoy es la tendencia a la que nos estamos dirigiendo. La industria farmacéutica por una parte está generando sus inversiones y sus gastos en I más D y por otra parte las empresas de base biotecnológica están apoyando y están encontrando esa sinergia dentro del sector para poder seguir aportando nuevos medicamentos. Bien, como decía en esta primera parte de la conferencia vamos a hacer la fotografía en marco general de lo que es la gestión y el desarrollo de un proyecto para el lanzamiento de un nuevo fármaco. Estos proyectos se dividen en general en dos grandes bloques, los preclínicos y los clínicos. Los preclínicos se dividen a su vez en ensayos in vitro e in vivo y al final se trabajan con cultivos celulares y con modelos animales para probar la eficacia, la toxicidad y la seguridad de estos candidatos antes de poder ser usados en humanos. Como decíamos se divide en dos grandes partes. La parte clínica se realiza en los ensayos clínicos con humanos teniendo entre ellos fase 1, fase 2 y fase 3 y el objetivo de estos estudios es demostrar eficacia, seguridad y sobre todo una mejora sobre los medicamentos existentes, sobre los tratamientos existentes para poder prescribirlos a los pacientes. Dentro de la gestión de un proyecto para el desarrollo de un nuevo fármaco existen dos puntos regulatorios muy importantes. El primero es cuando el candidato ha superado las pruebas preclínicas para poder solicitar a su uso, su estudio en humanos y una vez se ha superado la fase 3 se inicia el proceso regulatorio para su aprobación y el uso en comercialización. Como todos sabemos una vez se ha aprobado el fármaco y se está prescribiendo se inicia la fase 4 de fármaco vigilancia para poder seguir y verificar que lo que se ha demostrado en esos estudios clínicos sigue vigente, el fármaco sigue siendo seguro y los efectos son los esperados. Como pueden ver en esta diapositiva el proyecto de desarrollo de un fármaco aproximadamente está entre unos 8 o 12 años. Estos dos o tres números que vamos a hablar ahora son importantes para tener una idea sobre la financiación que más o menos necesitan y que hablaremos después de la diferencia entre gasto e inversión. Como comentábamos el proceso es aproximadamente, se estima entre unos 8 y unos 12 años y en este sentido en el momento cero cuando se descubre o se cree que se tiene un candidato para poder desarrollar un fármaco se tiene que generar la propiedad intelectual. En un paréntesis la propiedad intelectual es nada más que el documento que inscribe, anota aquella invención o aquel candidato que queremos proteger para poder desarrollarlo. Esta validez, esta propiedad intelectual tiene una duración de 20 años, por lo tanto si hacemos esa diferencia de 20 años de duración de proyecto de propiedad intelectual menos esos 8 o 9 años, esos 8 o 12 años necesarios para poder realizar las pruebas y los ensayos clínicos vemos que nos queda un periodo de tiempo corto para que el fármaco pueda ser comercializado. Veremos esto que luego es importante para diferenciar entre gasto en I más D e inversión en I más D. Un último dato para terminar de generar este marco de aproximadamente de unos 10.000 compuestos uno llega al mercado, por lo tanto ya no es solo un proceso costoso en económicamente, en esfuerzo humano y en tiempo, sino que también es un proyecto de alto riesgo. Como os comentaba, este es el marco general sobre el desarrollo de un fármaco. Hemos visto que tiene sus fases preclínicas, tiene sus fases clínicas, sus puntos regulatorios y que es un proceso largo en el tiempo. Bien, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Cada vez se realiza más inversión en investigación y desarrollo, es decir, se sigue aportando dinero dinero para desarrollar nuevas moléculas, pero por contra cada vez existen menos lanzamientos. Esto es algo lógico de entender o sencillo de entender si entendemos que las enfermedades cada vez son más complejas, los tratamientos y las dianas cada vez deben ser más específicos y realmente encontrar ese tipo de candidatos es muy complicado. Aún así, ¿cuál es el resultado de la investigación? El resultado de la inversión en I más D son resultados positivos. En 2011, y la tendencia sigue más o menos similar, teníamos aproximadamente alrededor de unos 3.000 compuestos que dieron 35 nuevas medicinas, fármacos para su uso en pacientes. Hay un dato importante en este punto y es que 3, solo 3 de cada 10 moléculas que se comercializaron sufragaron los gastos necesarios para poder ser desarrollados, es decir, solo 3 de cada 10 moléculas fueron capaces de sostener por sus ventas el coste que fue necesario invertir en su investigación. Este es un punto importante que seguiremos tratando durante el largo de la ponencia sobre gasto en I más D e inversión en I más D. Bien, para que nos hagamos una idea general en cómo se distribuyen los recursos dentro del proyecto sobre el que estábamos hablando al inicio, principalmente como pueden ver el 60% de los recursos son invertidos en ensayos clínicos, el 60% de los recursos va dirigido a los ensayos clínicos y el 40% restante se divide entre esas fases preclínicas y en los procesos de evidentemente aprobación y luego farmacovigilancia para poder seguir el fármaco. Por lo tanto, vemos que los ensayos clínicos son un punto clave y un punto muy importante a la hora de desarrollar cualquier fármaco, como es lógico dado que estamos tratando de moléculas que tratan de salud humana. El entorno cambia. Bien, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Siempre hemos estado hablando en esta conferencia del sector biotecnológico y de la industria farmacéutica. Como hemos visto, la industria farmacéutica sigue aportando y sigue invirtiendo en sus nuevos candidatos, pero el sector biotecnológico, las empresas de base biotecnológica también están generando una fuente de moléculas y de nuevos candidatos a ser fármacos y por lo tanto para poder llegar a los pacientes. En este sentido, el sector está fluctuando, el sector está tendiendo a generar una sinergia entre esas empresas de base biotecnológica, en sus etapas iniciales y a medida que avanzan sus fases clínicas, la industria farmacéutica ayuda y coopera en el desarrollo de las fases tardías. Veremos más adelante por la necesidad de grandes cantidades de recursos financieros y estructurales a nivel de personal, hospitales y conocimiento. Bien, una vez hemos visto cuál es la situación en la que nos encontramos, se sigue invirtiendo en investigación y desarrollo, se sigue invirtiendo en el lanzamiento de nuevos fármacos. Vamos a ver, ahora vamos a detenernos en esas pequeñas empresas de base biotecnológica, en esos proyectos y en esos centros de investigación que están realizando y generando esas pequeñas fases iniciales, esas fases iniciales para poder desarrollar y evolucionar en el desarrollo de esos fármacos. Me gustaría detenerme aquí un momento, lo he mencionado en varias ocasiones durante la conferencia de hoy, es importante diferenciar entre gasto e inversión. Los recursos son limitados, todos los recursos son limitados. Un gasto al final es un fondo perdido, es un dinero que se aporta del cual solo se resta capital. Una inversión es un dinero que se invierte en un proyecto y que espera o genera unas expectativas futuras de rentabilidad. Esto es importante por lo que hemos visto a día de hoy. Es importante porque el desarrollo de fármacos requiere una gran cantidad de recursos financieros y de otro tipo y por lo tanto tenemos que invertir, no debemos gastar. Para eso es importante valorizar los proyectos, generar aquellas buenas dianas, generar aquellos buenos candidatos y poder así intentar acertar dentro de la medida de lo posible en aquellos candidatos que puedan llegar a ser realmente un fármaco. Cuatro comentarios para que nos hagamos una situación de lo que hemos ido hablando durante toda la ponencia, podemos hacernos una pequeña idea. El sector biofarmacéutico es un sector complicado, es un sector muy regulado, precisamente por el uso de moléculas y estudios en humanos. Es un sector a nivel global, como pueden ver, concentrado y exportador. Se centra principalmente en las áreas de cardiovascular, oncología, metabolismo y sistema nervioso central y no entiende de barreras. Es decir, las patologías están extendidas a nivel mundial. Como hemos visto durante estas diapositivas, es un sector muy intensivo en capital y con una tasa de éxito baja. Por lo tanto, hace un sector que sea de alto riesgo. Aún así, las perspectivas de futuro son buenas. Tanto los avances en química, como los avances en productos biotecnológicos generan una perspectiva de gran cantidad de compuestos que estudiar. Generarnos esa pregunta, hacernos esa pregunta de si funcionará o no funcionará. Y de ahí lo importante de invertir y no gastar. Invertir en aquellos proyectos que consideremos y valoremos que son los importantes. Esta diapositiva, como habéis visto, dentro de la conferencia de hoy solo había dos imágenes con la línea de arriba verde. La primera donde hemos hecho la fotografía del marco general de lo que es el desarrollo de proyecto de un fármaco y esta. Esta diapositiva es muy importante para que entendamos cómo son los flujos, la inversión en recursos que genera el desarrollo de un compuesto farmacológico. De manera breve, para definir un poquito, para explicar esta diapositiva, como veis, tenemos una etapa inicial que hace referencia a esas fases preclínicas de las que estábamos hablando. Tenemos una fase clínica, una fase clínica avanzada que hace referencia a esos ensayos clínicos. Recordad, el 60% de los recursos van destinados a esa parte del desarrollo del proyecto. Y después tenemos el lanzamiento comercial, por supuesto, y la aspiración de la patente, que era cuando comentábamos después de esos 20 años, termina la protección de la propiedad intelectual. Las empresas de base biotecnológica, como veis, como sabéis, inician su proyecto en esas etapas iniciales, en esas pruebas in vitro, en esas pruebas preclínicas. Bien, ¿cómo se financian esas empresas de base biotecnológica? Esas empresas de base biotecnológica tienen cuatro grandes maneras de financiarse, cuatro grandes vías de financiarse en esta etapa inicial. En primer lugar, el capital semilla, las famosas tres Fs, Family, Friends and Full, que lo que hacen es aportar esa pequeña cantidad de capital inicial para poder constituir la empresa y poder empezar a operar. Pero realmente, cuando se necesita generar investigación e invertir realmente en estudios, hacen falta la entrada de dos actores muy importantes. Uno de ellos, los ángeles, y los otros, las empresas de capital riesgo. Los inversores ángeles son inversores privados a título individual que invierten a sus fondos propios en proyectos de investigación. Y las empresas de capital riesgo son empresas que, como su nombre indica, a riesgo invierten capital en esos proyectos de origen, en este caso, de base biotecnológica. Si bien es cierto que existen fondos de capital especializados y no especializados, por el tipo de sector en el que trabajamos, el 90% de los fondos que invierten son fondos especializados. Y en caso de que sea un fondo no especializado, generalmente entran de la mano de uno especializado, por la necesidad de conocer en detalle bien los proyectos e intentar mitigar al máximo el riesgo dentro de las inversiones. Y finalmente tenemos el micromecenazgo o crowdfunding, que es una pequeña acción colectiva donde personas individuales ponen una pequeña cantidad de dinero, pero que en su conjunto, por una causa común, generan una cantidad de dinero suficiente como para poder aportar a esa empresa de base biotecnológica. Estos son los cuatro grandes grupos actores para esas etapas iniciales. Y una vez hemos superado esas pruebas preclínicas, superamos la preclínica regulatoria, nos la aprueban, tenemos la aprobación para poder ensayarlo en humanos, entran otros actores, porque como veis las cantidades y las necesidades de financiación en esa etapa clínica avanzada son superiores. ¿Qué personas entran, qué agentes entran en este momento? Como podéis ver aquí, capital riesgo otra vez, las industrias farmacéuticas y el MAP, el mercado alternativo bursátil. Capital riesgo hay de dos tipos, hay los que invierten en etapas muy prematuras, en empresas de base biotecnológica que acaban de iniciar, o empresas de capital riesgo que invierten en cantidades en etapas más avanzadas y que son fondos de inversión con una mayor capacidad a nivel de recursos financieros. Las multinacionales farmacéuticas, y es aquí donde estamos encontrando la sinergia con el sector, cuando las fases clínicas avanzan, colaboran y generan acuerdos de licencia con estas empresas de base biotecnológica para poder desarrollar en conjunto estas fases últimas y generar el proceso de aprobación. Finalmente, el mercado alternativo bursátil es una bolsa secundaria, son para empresas de base biotecnológica maduras que tienen productos en mercado y que ponen a la venda pública participaciones, acciones de la propia empresa. Bien, estos dos fases y los agentes que hemos hablado en ellos son agentes privados, pero la financiación pública también es importante a la hora de desarrollar estos proyectos, sobre todo focalizado en etapas iniciales. Financiación pública podemos obtener a nivel autonómico, cada comunidad autónoma tiene sus propios planes regionales, estatal, desde diferentes ministerios, en este caso en España, desde diferentes ministerios como el de Economía, de Ciencia e Innovación, existen diferentes planes que apoyan el desarrollo de nuevos proyectos y a nivel europeo salimos ahora del séptimo programa Marco y entramos en el programa Horizonte 2020 y son recursos de la Unión Europea que en consorcio con diferentes países ayudan y apoyan también a la generación de nuevos proyectos. Respondiendo a la pregunta de si realmente se invierte, no se gasta, se invierte realmente en nuevos proyectos, esta pequeña diapositiva hace un reflejo de los tratos, de los acuerdos que se han hecho en 2013 en inversión en proyectos y como se puede ver y apreciar dentro de la diapositiva se generan acuerdos, se generan inversiones. En los datos de 2014 que ya disponemos los números siguen aumentando y simplemente para que nos hagamos una pequeña idea, los países que actualmente más están invirtiendo en este tipo de proyectos son Reino Unido, Francia, Finlandia y Alemania, los países anglo-nórdicos. Para concluir nos gustaría remarcar, tal y como hemos ido haciendo durante el proceso de esta conferencia, la importancia de valorizar bien los proyectos de investigación para poder disminuir el gasto y aumentar la sostenibilidad del sistema de investigación. Es importante que invirtamos bien los recursos para poder intentar acertar de la manera más adecuada en el desarrollo de estas nuevas moléculas. Debemos conocer bien el sector y la tecnología, detectar esas oportunidades y cuáles son sus riesgos inherentes, transformar esos datos científicos en datos gestores que nos ayuden a generar un buen plan de desarrollo y una metodología que nos ayude a gestionar esas fases y a identificar las variables críticas de cada uno de los proyectos y sobre todo adaptarnos, adaptar cada proyecto a cuáles son sus necesidades, a cuál es su situación actual y sobre todo buscar financiación suficiente como para poder responder a la pregunta de si esa molécula será suficientemente buena o no o superará las fases. Generar esos acuerdos de licencia y sobre todo adaptarnos para poder ayudar al desarrollo de nuevos compuestos. Con esto me gustaría terminar. Quedamos a vuestra disposición para todo aquello que podáis necesitar y nos gustaría agradecer a la Fundación Gaem el hecho de que nos haya podido permitir estar aquí con vosotros y trasladaros un poquito la idea general de la complejidad del desarrollo de un nuevo fármaco. Muchas gracias.